A ver cuándo me llamas, mi número te lo apunté, 3, 2, 1, 20, 0, 3 A ver cuándo me arrastras, al bar donde íbamos ayer, como entonces quisiera, volver, volver, a ver mi amor en tu querer Y si para gustarte, como un idiota he de seguir, no soy el que te ha de convenir Déjate de angustias, de despedidas en el andén, solamente déjame volver, volver, a ver mi amor en tu querer A ver cuándo me llamas, mi número te lo apunté, 3, 2, 1, 20, 0, 3 A ver si cuando rompas, los espejos de la niñez, todavía te quieres, volver, volver, a ver mi amor en tu querer Quisiera volver, volver, a ver mi amor en tu querer Esperando su llamada, y yo no la he vuelto a ver Quisiera volver, volver, a ver mi amor en tu querer Ay, como quisiera encontrarla yo, esperando en el andén Música Quisiera volver, como quisiera volver, a ver mi amor en tu querer Llámame, llámame, 3, 2, 1, 20, 0, 3 Quisiera volver, volver, a ver mi amor en tu querer Simplemente 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 déjame volver Simplemente Pero que ya me volveré, a ver mi amor en tu querer Simplemente Ay, como no llamas yo te llamé Simplemente Llévame contigo, a donde íbamos ayer Música 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 Gracias por ver el video.